... Con la premisa de que la cantidad de leche que producirá una vaca guarda una relación directa con la manera en que se desarrolle su rumen, los propietarios de la hacienda La Carolina son supremamente cuidadosos en la alimentación de sus terneras Jersey. Las terneras nosotros las criamos inicialmente cuatro días de calostro, de ahí en adelante les damos leche dos litros en la mañana, dos litros en la tarde, hasta que ellas cumplen cuatro meses. Técnicamente, a mayor cantidad de días que los recién nacidos consuman leche, será mejor la capacidad que tendrá el rumen de absorber nutrientes. Sin embargo, se debe tener cuidado porque una dieta líquida exagerada puede también retrasar su desarrollo. Higiene, control de lavar los baldes, la leche bien medida, porque si les da mucha leche, ellas también les dan mucha diarrea. Durante esas tres primeras semanas de vida, la ternera no utiliza tres de sus cuatro compartimentos gástricos, solo el abomaso, donde se coagulan los líquidos que recibe como alimento y prosiguen la digestión, tal como sucede con los animales monogástricos. Allí los microorganismos presentes y los que se ingieran cumplen un gran rol. Ellos dependen en gran medida del consumo de agua. Lo ideal es que ésta sea limpia. Nosotros les damos agua a partir de 15 días, a voluntad. El desarrollo real de los tejidos del rumen, según nuestro entrevistado, inicia con el consumo de alimentos sólidos, puesto que estos estimulan el aumento del peso y el volumen de los tejidos de cada uno de los cuatro compartimentos, los cuales normalmente alcanzan su tamaño adulto relativo a los seis meses. Con su trabajo en esta finca, aseguran que las terneras alcanzan su sistema digestivo definitivo a los tres meses. De los ocho días, empezamos a hacer pasto verde. No, se corta a la hora de la mañana, se trae, se les da a voluntad. No, no tienen ningún procedimiento especial, no tienen. Le ponemos a las seis de la mañana, a las diez de la mañana, a las dos de la tarde. Cada vez que ya se le acaba el pasto verde, les volvemos a colocar. Con la ingesta de forraje, los animales aumentan la variedad de su flora en cada uno de sus compartimentos y mejoran su pH debido a que se estimula una mayor producción de saliva. La diferencia entre suministrar forrajes cortados y que las terneras los consuman directamente del potrero es notoria. A ella les gusta más y es que hay menos desperdicio. O sea, ella se la aprovecha mejor. En su condición, ella la aprovecha mejor cortado. Se corta con una guadaña y se recoge en una yegua percherona, en una zorra, y se trae acá. Otro alimento que además ayuda en el desarrollo de las papilas y los músculos de la pared de la mucosa ruminal es el concentrado, debido a su acción fermentativa mediante la producción de ácidos grasos volátiles como el propiónico y el butírico. Para estimular a ella, el rumen, estimular el crecimiento a ella, le damos un concentrado. Los forrajes secos, por su parte, no solo ayudan en el crecimiento del rumen, sino en su actividad de absorción de nutrientes. En el eno se lo damos a voluntad a partir de un mes de nacimiento, a ella le damos a voluntad, lo que ellas quieran comer. Y almacenado en bodega, especialmente que no le caiga lluvia, él no se puede humedecer, que al humedecerse él se daña, se daña, se mojosea. Especialmente que no le caiga agua, especialmente cólicos es lo que más produce el eno mojado. El eno lo entregamos dos veces a las 8 de la mañana y por ahí a las 1 de la tarde. Aquí tenemos 12 animales que comen 40 kilos y se desperdician por ahí 10 kilos. Los trabajos de adiestramiento del rumen van acompañados de labores de desparasitación, las cuales van incrementando en frecuencia y en cantidad a medida de que el animal va creciendo. Se habla generalmente de un centímetro del producto por cada 50 kilos de peso del animal. Las purgamos a los 4 meses, volvemos y purgamos a los 20 días, volvemos y purgamos a los 42 días y ahí paramos y volvemos a purgar hasta los 3 meses. ¿Qué ya están en potrero? Sí, aquí tenemos mucho cuidado con los perros, pero están encerrados los perros para evitar contaminación. Hay control de roedores también. El proceso de adiestramiento del rumen concluye cuando la ternera cumple los 14 meses de vida. Es normal que mientras el animal se adapta al potrero definitivo, máximo durante ocho días, disminuya su apetito y baje de peso.